Rocío Vega, creadora de la marca Forma Tu Cuerpo y patrocinadora del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión 56, se encuentra en Valledupar y participará en el desfile de piloneras. Bueno, pues estoy muy feliz de visitar aquí Valledupar. Nuestra marca Forma Tu Cuerpo está desde 2019, la primera vez que estoy, es una ciudad súper hermosa y estamos muy felices de poder patrocinar la cultura, nuestras raíces, como es el Festival Vallenato. Bueno, como somos los patrocinadores oficiales, vamos a estar en diferentes actividades y yo voy a estar mañana en el Baile de las Piloneras. Vamos a estar encabezando el desfile. Es mi primera vez, de hecho hoy estaba ensayando, pero me dijeron que era buena luna, que lo estaba haciendo bien, entonces ya voy más tranquila. Mi esposo, a él le fascina el Vallenato y pues a mí también me gusta mucho, claro que es que a él le fascina, él no es de la costa, pero le fascina, yo tengo raíces costeñas, mi mamá es de plato magdalena, entonces yo creo que se lleva como en la sangre. El año pasado íbamos a volver a ser patrocinadoras este año del reinado nacional del bambuco. Allí conocimos a los organizadores del Festival Vallenato, entramos en conversaciones y fue muy interesante poder apoyar, porque para nosotros Forma Tu Cuerpo es súper importante apoyar todas nuestras raíces colombianas. Por eso patrocinamos el reinado nacional del bambuco, Miss Universe Colombia, el carnaval de Barranquilla y ahora pues aquí en Valledupar. Forma Tu Cuerpo además está involucrada con las obras sociales con mujeres de cáncer de mama. Hemos hecho bastantes antes de la donación de tapabocas en la pandemia para población vulnerable, para hospitales, para la policía, para el ejército y ahora estamos empezando a trabajar con las mujeres enfermas de cáncer de seno y también las sobrevivientes de cáncer de seno. Hemos obsequiado a Brasieres, estamos obsequiando prótesis, porque es muy duro para una mujer que sufre este tipo de enfermedad, es que se vuelve casi como una tragedia familiar, o sea, no solamente tienes la enfermedad, sino la parte económica, o sea, conlleva un montón de cosas y aparte de eso, tienes que a veces sufrir lo que estás sin un seno o sin los dos senos, entonces psicológicamente te ves muy afectada. Y hemos detectado que las mujeres de bajos recursos, pues no tienen acceso a reconstrucciones mamarias. ¿Eso qué les genera? Aparte de un trauma grandísimo, también les puede generar, porque un seno pesa y el otro no, te produce enfermedades en la columna y en la clavícula, entonces estamos muy interesados en empezar a donar cada vez más prótesis de senos para este tipo de mujer. ¿Qué le haya, digamos, tocado para poder ayudar también a hacer esta gran obra social? A ver, siempre me ha interesado estar conectada con obras sociales. Vi una mujer, precisamente desde México, porque también hemos realizado donaciones en México, que pues vi su foto como antes y después y vi cómo fue la parte de sus senos y fue muy duro realmente verla y ver cómo se afectó tanto psicológicamente. Cuando hicimos la prueba piloto de las prótesis mamarias, también la hice con una mujer muy mayor, alrededor de casi 80 años, que es la mamá de nuestra directora de ventas. Ella había sido operada hace alrededor de unos 30 años y utilizaba alpiste, unas bolsitas que vienen con alpiste. Cuando le obsequiamos la prótesis, que es muy real, o sea, cuando si tú te tocas por fuera, sientes como si fueras un seno real, o sea, te ves muy bien. Y me sorprendió mucho que ella durmió con la prótesis, cuando es una mujer de casi 80 años y durmió, no se la volvió a quitar. Entonces imagínate la afectación psicológica y emocional, eso me conmovió muchísimo. En el 2007 nacimos y empezamos siendo muy pequeños, empezamos en una parte de mi casa. Lo hice por mí, porque mi cuerpo había cambiado, empecé a utilizar diferentes tipos de fajas y me encontré que eran incómodas, que acaloraban, te picaban o te hacían ver no tan natural. Entonces empecé a diseñar para mí misma y ahí empecé a venderle a mis amigas y pues ahí se nació Forma Tu Cuerpo. Actualmente estamos con más de 20 países. Nuestra sede aquí de Valledupar, que está en la carrera novena número 1432.